Música Fuiste corriendo a la esquina compraste harina y te dieron pan Ahora no sé si es de noche, no sé si es de día no sé a dónde estás Cuando las cosas se pegan en el medio del alma la sola se va Vuelves al mismo camino, al mismo destino al mismo lugar Y te perdiste entre la cuesta Y te perdiste en la ciudad Somos todos los enemigos y todos amigos por casualidad Cuando las cosas se pegan en el medio del alma y te perdiste en el medio del alma Y te perdiste entre la cuesta Y te perdiste en la ciudad Y te perdiste en la ciudad Y te perdiste en la ciudad Cuando te perdiste en la ciudad Y 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 te perdiste entre las cuerdas, y te perdiste la ciudad. Y te perdiste la ciudad. Y te perdiste la ciudad.